Me dijiste que no te buscaran, que te deje de llamar, que te deje respirar Que ya estás feliz con él, que si no tengo otra cosa que hacer Que mirarte, que ilusionarme, que ya estás fastidiada, que ya me lo has dicho mil veces Pero como evitar lo que mi corazón ahora siente, se siente Tengo que dejarte libre de una vez, tengo que resignarme, tengo que acostumbrarme Porque en mis ojos no te ven Tengo que dejarte libre de una vez, porque todo tu amor ya no es para mí De hacerme la idea que tú ahora ya no me amas Que tus besos, tu amor, tus caricias y tus miradas Música Que ya estás fastidiada, que ya me lo has dicho mil veces Pero como evitar lo que mi corazón ahora siente, se siente Tengo que dejarte libre de una vez, tengo que resignarme, tengo que acostumbrarme Porque en mis ojos no te ven Tengo que dejarte libre de una vez, porque todo tu amor ya no es para mí De hacerme la idea que tú ahora ya no me amas Que tus besos, tu amor, tus caricias y tus miradas Tus miradas ya no me pertenecen Música Tengo que dejarte libre de una vez, porque todo tu amor ya no es para mí Tengo que dejarte libre de una vez, porque todo tu amor ya no es para mí Tengo que dejarte libre de una vez, porque todo tu amor ya no es para mí Tengo que dejarte libre de una vez, porque todo tu amor ya no es para mí